Luis Arraes, el toletero venezolano de los padres de San Diego, se ha consolidado como uno de los mejores bateadores de las grandes ligas, una afirmación que se sustenta en datos estadísticos sobresalientes. Desde la temporada 2022, Arraes ha sido objeto de numerosos análisis debido a sus extraordinarias cualidades en la caja de bateo. En una era donde cada detalle del juego puede cuantificarse a través de estadísticas avanzadas, muchas de estas posicionan a Arraes en la élite de diversos apartados ofensivos. Uno de los aspectos más impresionantes del juego de Arraes es su baja tasa de ponches. Para la jornada del 9 de julio de 2024, el toletero había registrado apenas 23 ponches en 400 apariciones en el plato, lo que se traduce en un porcentaje de ponches K por ciento de 5.8%. Esta cifra es la mejor de las grandes ligas, muy por delante del segundo mejor, Stephen Kwan de los Guardianes de Cleveland, quien tiene un K por ciento de 8.2%. Para poner esto en perspectiva, la tasa media de ponches en las grandes ligas es de 22.2%, lo que hace que Arraes sea un asombroso 73.9% mejor que sus colegas bajo este parámetro. Esta habilidad superlativa para evitar los ponches no ha pasado desapercibida. Not Gaethy, un analista de béisbol, realizó un extenso análisis a través de su cuenta en la red social X, donde destacó las cualidades de Arraes en comparación con otros jugadores, incluido el slugger de los Dodgers de Los Ángeles, Eoscar Hernández. Gaethy resaltó la capacidad de Arraes para poner la bola en juego consistentemente, una habilidad que lo distingue en una liga dominada por el poder y la velocidad. Luis Arraes no es conocido por su poder o velocidad, sino por su capacidad casi artística de contactar la pelota y dirigirla a donde él desea. En el periodo comprendido desde 2022 hasta la fecha, Arraes ha demostrado una destreza notable en el plato. En 380 partidos, el venezolano ha sacado 100 boletos, lo cual es impresionante por sí mismo, pero aún más notable su habilidad para conseguir hits. En ese mismo periodo, Arraes ha registrado 494 hits y solo 100 ponches, lo que le da una tasa de apenas 0.97 ponches por cada extra base. Esta capacidad de contacto de Arraes se contrasta con la de Teóscar Hernández. En el mismo periodo de 380 partidos, Hernández ha logrado 383 indiscutibles, pero ha sido ponchado 468 veces, resultando en una tasa de ponches tres veces mayor que sus extra bases. Esta comparación subraya la singularidad de Arraes como bateador. Mientras que muchos jugadores se destacan por su capacidad para conectar jondrones o por su velocidad en las bases, Arraes se distingue por su habilidad para evitar los ponches y colocar la bola en juego de manera consistente. En el análisis de Gaiti, se enfatiza que el éxito de Arraes no se basa en la fuerza bruta o en la velocidad, sino en su técnica y precisión. La habilidad de Arraes para controlar el bate y dirigir la pelota a diferentes áreas del campo lo convierte en un bateador excepcional. Esta capacidad no solo le permite acumular hits, sino también evitar outs, contribuyendo significativamente al éxito de su equipo.